hola muy buenas a todos que tal estáis bueno espero que bien que esas vacaciones hayan ido o estén yendo bien o vayan para los que todavía no han estado que seguro que hay gente que bueno que las cojáis y que sea prontito vale y que lo pases muy bien yo bueno pues sí que me he tomado unas buenas vacaciones que la verdad es que lo necesitaba y bueno pues hoy por haceros un vídeo porque no tenía la verdad es que nada preparado he decidido pues hacer un poquito el mantenimiento de las navajas y he aprovechado para hacer el vídeo y así os lo enseño no os voy a enseñar todo pues porque me he tirado la verdad todo el día tranquilamente hoy no tenía nada que hacer y bueno pues he decidido afilar estas cuatro navajas que estaban bastante desafiladas porque son las que más estoy usando llevo por lo menos un mes y medio usándolas a diario prácticamente alguna otra más pero bueno estas eran las que peor las que pero estaban quería afilar las las estaba afilando las están limpiando un poquito por eso tengo aquí el papel de haberlas medio secado todavía no están secas del todo pero bueno estas como son son inoxidables pues tampoco es que haga falta andar ahí excesivamente con excesiva precisión con el secado así que nada he decidido que voy a cambiar ya a estas pues las cachas que yo creo que ya le ya le vale esta está por aquí rota como podéis ver bueno se mueve tiene tiene aquí holgura y bueno pues ahora mismo lo que voy a hacer lo primero es engrasarlas y bueno esta no esta la voy a cambiar primero las cachas y luego la voy a engrasar vale pero bueno de momento lo que vamos a hacer es engrasar engrasar un poquito de estas para esto pues yo tengo en este caso este aceite a ver si lo veis por aquí de victorinox bueno es un aceite que para mí funciona tampoco estoy todo el día engrasando las con lo cual bueno pues pues este botecito cuando hace falta lo acojo y luego y lo engrasó bastante bien vamos a ver si podemos lograr verlo todo bien pero que voy es abriendo un poquito vale por aquí a ver si no nos cortamos echamos ahí una goteja vale también me gusta me gusta echar por aquí por estos laterales y la parte interior la gotilla también para que deslice bien y bueno pues está está bastante bastante fina vamos a seguir con la sierra bueno pues que os puedo contar que en vacaciones he estado estado en asturias es una tierra que me encanta y bueno pues ha tocado esta vez ir por allí estaba bien ya bueno pues ya está Esto también lo voy a echar por aquí adentro, que no la he echado una goteja. Ahí estamos. Por este lado. Esta. Aquí, como tienes seguro, pues le vamos a echar también. ¡Epa! Que me voy por el otro lado. ¡Madre mía! La que he liado. Ya está llena de aceite. Como para que vaya mal, ¿eh? La llena de aceite. Entera. Bueno, por aquí estamos. Y ya me faltan solo estas dos herramientas. ¡Epa! Ahí está. Y esta otra. Por ahí. Y por aquí. Una gotina. Y lista. Esta no abría. Casi le costaba una barbaridad. Cerraba despacito. No tenía tanta mierda que no. Y ahora fijaos cómo va. Va como nueva. Así que nada, vamos a darle una gotina también por aquí. Esta es más finita. Y le cuesta más entrar por ahí la gota. Vamos a abrir para que cuele. Ahí está. Y le voy a echar una gotina por aquí también. Bueno, por aquí lo que sobre. Así. Ahí está. Ay, qué dura que está esta. Madre mía. Bueno, cómo no le iba a dar un tortazo a la cámara. Si no, no me quedo tranquilo. Y bueno, vamos con la... Con la Joker. Que va finísima. Lo único que sé que es verdad que como que tiene poca fuerza a la hora de cerrar. Vea. Ahí está. Y le voy a enchufar un poco por aquí dentro. También. Eso es por las paredes. Para que lubrique bien los laterales. Ahí está. Me gusta por aquí, por esta zona. Un poquitín. Ahí estamos. Bueno, por aquí está. Pues ahí está. Y esta que va a ser un poco más laboriosa. Tampoco os quiero aburrir. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle las cachas. Y luego ya fuera de cámara. Pues ya sabéis lo que es. Es lo mismo. Lo mismo que he hecho a estas tres. Pues se lo voy a hacer. Cuando las he estado afilando. Bueno, las he afilado con esta piedra. Con la DC4. A ver que salga. Ahí está. La DC4 que tiene esta zona así más finita. Y esta más gruesa. Y no lleva diamante. Entonces esta zona tengo que admitir que afila muy bien. Re afila muy bien. Y bueno, pues cuando tienen alguna mella. Alguna cosa con esta primero se la quita muy bien. Y luego se la termina de definir ya bien el filo con esto. De puli, digamos. Y luego ya pues se la pasa un poquito por aquí. Por el cuero con la pasta de pulido y listo. Pero las Victorinox yo no sé por qué no me quedan bien con esta piedra. Y sin embargo las pego cuatro pasadas. Con este suyo. Y yo no sé si es el tipo de grano. O es que al llevar otra forma como que se ajusta mejor al... A los grados que tienen o qué. Pero con esta me queda finísima. Sin embargo con esta las Victorinox no me quedan como otras. Y cualquier otra la filo súper bien con esto. O sea que no es que le dé mal yo los grados ni nada. Vamos, estoy convencido de que se lo doy perfectamente bien. Pero bueno, pues nada, vamos a usar esta misma. A ver si lo consigo. Aprovechando que está rota por ahí. Bueno, vamos a quitar esto. Voy a terminar de limpiar un poquito por aquí. Porque tiene una cantidad de mierda. Se puede decir mierda en YouTube, ¿no? Mierda. Mierda, mierda. Vale, pues ya está. A ver si un poquito. Tampoco nos vamos a liar. Y ahora por aquí. Pues mira, como esta no me va a entrar. Voy a utilizar esta que tiene su filito. Y voy a aprovechar esta zona. Yo creo que sí que me entrará por aquí. Está un poco apuradillo, ¿eh? Por aquí, por allí. No, no, no. Tiene que ser por aquí. Vamos a ver si nos entra por aquí. Ahí estamos. Ahí está. Vamos, hombre. Ahí ha saltado. Y por aquí también. Pues listos. Las tenemos ya quitadas. Qué pena dan, ¿eh? Las Victorinox sin las cachas. Dan como un poco de pena. Me gustaría hacer una cacha de madera. A ver si me atrevo. Como las que hizo José. Que le quedaron estupendas. José, si me estás viendo. Un abrazo. Que hace mucho que no hablamos. Y bueno, pues ya hablaremos. No te preocupes. Pues aquí es que he andado muy liado. Y luego las vacaciones y tal. Ya sabes. Estudio, trabajo. Bueno, demasiado. Así que... Vamos a ver. Esta por aquí. Y las cachas seminuevas. Uy, madre. Si son dos delanteras. Pues tengo que traer una trasera. Que las tengo también. Así que bueno. Vamos a ponerle la delantera. Que por lo que veo. Era esta. Porque si veis. Aquí no encajan bien. Tendría que ir así. No puede. Entonces solo encajan de una forma. No tiene pérdida. Las Victorinox no tienen pérdida. Vale. Entonces esta iría aquí. Sería cuestión de hacer bien de fuerza. En los ajustes. Ahí está. Y luego pues a lo mejor ayudarte con un tornillito de banco. Alguna cosa así. Para terminar de ajustarla bien. Vale. Poquito a poco. Ahí está. Bueno, me queda un poquito. Cuando llegue al pueblo. La termino de ajustar. Un pelín que le falta por aquí. Por esta zona. Pero vamos. Yo creo que ya está bastante bien. Bueno. Ya tiene otra cara. Por lo menos. Voy a ir a por las cachas traseras. No me he dado cuenta de que. De que solo llevo más adelante. Bueno. Pues vamos a abrirlas. Así. Esta por aquí. Vamos a ponerle. Esta. Así que. Poquito a poco. Por aquí. Pum, 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 pum. A ver que encajan bien. Esto es importante. Aunque bueno. Aquí tengo un poco de mella. No sé si lo veis. Si se aprecia por ahí. Está doblado. Ahí se aprecia mejor. Pero bueno. Aunque no me ajuste bien del todo. Vamos a intentarlo. Ahí está. Pues mira. Ha entrado mejor. Incluso que la otra. Que la delantera. Bueno. Pues ya estaría. Ahora tendría que meter solo simplemente los. Los aparatitos. ¿No? Las pinzas. El palillo. El bolígrafo. Y ya tendríamos. Prácticamente como nueva la. Y engrasarla. Claro. La. La Tinker Deluxe. Como veis con su. Con sus tijeritas. Y con su alicate. Aunque no está engrasada. Veis que va. Que va bien. Porque está limpia. Esta es la que. No va muy bien. Al cerrar. Le cuesta. Pero es porque apalanco. Con ella. Entonces. A lo mejor. Se ha torcido un poquito ya. De tanto uso. Es que es la que. De las que más años tienen. De las que tengo yo. Y la uso a diario. Pues eso. Para las nueces. Con esto. Estupendo. ¿Sabes? Para apalancar. Y abrir las nueces. Y claro. Pues a lo mejor. Ha perdido ahí un poco. Luego cuando la engrase. Terminaré de ver. De ver. Qué tal. Bueno. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Así un poco escueto. Un poco improvisadillo. Y nada. Nos vemos en el próximo. Que si no se nos alarga. Chao. Chao.